El Sistema Riojano de Innovación les ofrece la Noticia de Innovación de la Semana. Está dirigida a titulados universitarios menores de 45 años interesados en desarrollar su carrera profesional en el ámbito TIC. Las becas tendrán una duración máxima de 7 meses y una dotación de 6.500 euros. Contemplan dos etapas. Prácticas de 4 meses en centros de referencia en el sector localizados en Europa, América Latina o Estados Unidos y otras de 3 meses en una empresa de la comunidad autónoma. Una vez concluido el periodo práctico, participarán en el desarrollo de acciones formativas en las instalaciones del CINTIC con el objetivo de promover la transferencia de los conocimientos adquiridos. Las personas interesadas pueden solicitar más información o preinscribirse en las instalaciones del CINTIC a través del número de teléfono 941-291-935 o en la página web www.larioja.org.cintic. El sistema riojano de innovación les ha ofrecido la noticia de innovación de la semana.